Hola chicos, ahora nos vamos con un hermoso temita de la muñequita Sally, Amor Inolvidable. En mi pecho voy a llorar, mucho amor me habías logrado, por las calles me andas a bailar, y todos saben cuánto te amaba. Aunque tú ya te has casado, y de mí te hayas alejado, sé que tú vas a olvidarte, porque he sido curada. Aunque tú ya te has casado, y de mí te hayas alejado, sé que nunca podrás olvidarte, porque fui, soy, y seré, el gran amor de tu vida, y de mí te hayas alejado. En mi pecho tú has llorado, mucho amor me habías logrado, por las calles me andas a bailar, y todos saben cuánto te amaba. Aunque tú ya te has casado, y de mí te hayas alejado, sé que nunca podrás olvidarte, porque he sido curada. En mi pecho tú has llorado, mucho amor me habías logrado, por las calles me andas a bailar, y de mí te hayas alejado, sé que nunca podrás olvidarte, porque he sido curada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!